La historia de un pueblo que poco a poco va perdiendo sus raíces. Un pueblo que muere, un pueblo que olvida su pasado. La cultura de mis antepasados se desvanece en el aire y con ellos la cultura mexicana desaparece día tras día. México es un país reconocido internacionalmente por su enorme biodiversidad y la riqueza natural de su territorio. Además, se le considera como una de las naciones más ricas en cuanto a tradiciones y culturas se refieren. Su historia es otro punto muy importante pues se remonta hasta el año 2000 a.C., razón por la cual está incluido en las listas de países con mayor tradición histórica en el mundo. Por último, y siendo quizá este uno de los motivos de más orgullo, México está considerado como uno de los pueblos más hermandados del mundo, dispuesto siempre a atender su mano al hermano, sea mexicano o extranjero. Por todo esto y mucho más, es que hoy podemos asegurar que este es un gran país. A pesar de la grandeza de su país, cada día los mexicanos olvidan más y más sus raíces y pierden interés en conocer su propia cultura. Lo anterior ha provocado una enorme crisis social que se ve reflejada en la cada vez más obvia pérdida de identidad cultural entre los mexicanos. Uno de los factores más importantes que han provocado esta pérdida de identidad en nuestro país es, sin lugar a dudas, la bruta irrupción de la cultura de diversos países extranjeros en México, destruyendo empresas mexicanas y creando una ideología de que los productos extranjeros son mejores, mientras que los mexicanos son de menor calidad. Las raíces de México poco a poco se pierden, el respeto por las tradiciones comienza a extinguirse. Hoy en día, la mayoría de las personas desprecian a los nativos mexicanos, también llamados indígenas, pues se les consideran primitivos, ignorantes y sucios. La gente los menosprecia y con su indiferencia ha provocado que los pueblos desaparezcan y la cultura vaya muriendo poco a poco. Como que no son tan urbanos y yo soy así como que más, pues más urbana. Me llama la atención, a lo mejor su cultura, la forma de cómo viven ellos, pero sinceramente no me gustaría vivir con un indígena o andar con un indígena. Herido de muerte, nuestro país lucha por sobrevivir y mantener su cultura. Sin embargo, a las nuevas generaciones cada vez les interesa menos saber hacer que su país. Las artesanías, tradición milenaria en México, son un claro ejemplo de ello. Esto que estoy haciendo se llama tachucua en purépecha, pero como yo ya no sé hablar purépecha, pues ya le pongo diferentes nombres a los palitos. Ahora sí que es un trabajo que nos lo dejaron nuestros ancestros y es de mucho valor. Pues es un trabajo que en ninguna parte no se encuentra porque es único en todo el mundo. Por ejemplo, hay muchas cosas que venden chinas y dicen, yo he escuchado a personas que dicen, ay pues por ejemplo un reboso que aparentemente se ve de seda, pero es de otros materiales sintéticos y nada más porque brilla o algo ya dicen que es más... No saben cómo andaría nuestros ancestros sin saber hablar idioma, sin saber contar. ¿Te imaginas el trabajo que les costó para que luego después vayan otros y día? Ay pues lo sabemos hacer. No se cobra el trabajo porque casi es por amor al arte. Muy pocas las ventas que hay, me digan, cuando no hay turismo. La juventud que ya ahorita es muy moderna, ya ahorita no se quieren vestir como antes, sino ya a lo moderno. Pues es generaciones que vamos trabajando y a lo mejor ya se acaba porque ya ahorita ya los hijos de las sobrinas, que son los que son, o ya mis nietos, ya no les interesa esto. La historia es un factor primordial en México, cientos de héroes han dado gloria a nuestro país, no obstante, hoy solo son una página más en los libros de historia. En Morelia existen más de 50 monumentos, tan solo en la zona centro, dedicados a los personajes más grandes de nuestra nación. Pero lejos de ser un verdadero monumento, solo son guardianes de piedra, que ven pasar a los mexicanos frente a ellos, indiferentes e ignorantes de la persona que simbolizan. ¿Nos puedes decir cómo se llama esta plaza o cómo la conoces? La conocemos por la plaza del caballito, pero en realidad se llama la plaza... No sé cuáles son los principales héroes de Morelia. Curiosamente, México, siendo un país subdesarrollado y no muy rico, es uno de los que más extranjeros nacionaliza. Lo anterior se debe que muchos de los visitantes que llegan a nuestro territorio quedan enamorados de nuestra tierra y nuestra cultura, apreciándolo mucho más que la mayoría de los mexicanos. Me gustan muchas cosas, sobre todo, especialmente la cultura. Hay gente que no valora, sí, pero tal vez por la prisa que llevan en ganarse el sustento, la preocupación de ganar el pan diario de cada día, de pagar la cuota de los hijos, del colegio, bueno de la vida moderna. Entonces, todo el tiempo lo ocupan en generar dinero, en lugar de generar alimento para el espíritu. Yo amo Argentina porque, como te decía, mis afectos, lo que me define como mujer. Pero también amo México porque es mi segunda casa. Me defino Argenmex. Argenmex porque tengo mi corazón partido. Argentina es mi cultura donde nací, mis afectos, mi familia. Y México es mi país también. Aún y cuando nuestro país se encuentra realmente mal, lleno de violencia, ignorancia e indiferencia, aún existe esperanza y si todos trabajamos juntos, podemos hacer de él una gran nación. Es momento de que comencemos a amar a nuestra nación y respetar nuestra cultura, no sólo como un show, sino como una verdadera tradición. Hoy mi pueblo está roto, heredada por los antepasados. Se está muriendo, pero aún hay esperanza. Este es mi país y lo amo. Yo sé que aún podemos hacer algo por regresarle su grandeza. Nintan, juta ya nintan, yaminderan bestia. Chau, chau, chau. Chau, chau.